Bueno, miren, hoy la prensa está toda articulada con cámaras de cuentas, auditorías, yo no he leído ninguna. No había una tregua de eso en diciembre. No, no, porque había acusación. Hoy hay que acusar el tema del pulpo. La guillotina no paraba en Francia con la Navidad. Claro, no paraba con la Navidad tampoco. Esas auditorías, como yo decía la pasada semana, son... Y yo no sé si tienen hallazgos o no, porque no las conozco, ¿eh? Lo que sí que están, evidentemente, hecha la medida de la necesidad del ministerio público. O sea, fue un ejemplo que fue una pasada semana. ¿Cuánto usted, un sastre, cuánto quiere de manga? 15 mil millones. De pretina, 3 mil y 500 millones. Bájale algo. Sí, de cuello, 12 mil y 500 millones. Y ahí van, yo no sé cuántos mil y de millones que van, yo creo que por... Ahí hay cuatro presupuestos, por lo menos. El exilio cubano. Por lo menos cuatro presupuestos, ahí van a acabar sumando en cámaras de cuentas entre... Cadera, pretina, manga, hombro, barriga, que hay muchísimas. Bueno, de todo eso. Yo recuerdo, Ocar, que para estos tiempos, en los tiempos del reinado del cardenal López Rodríguez, ya él hacía un llamado después del día 5 a la paz, a la armonía. Cuando uno ve ese tipo de cosas, uno piensa en las familias que tienen esos problemas, que tienen una gente presa, que están esperando una citación. Oye, ese estado de incertidumbre en diciembre debiera acentuar. Bueno, pero se ha cambiado y el López no se detiene por nada. De todas formas, y reitero, esto es un tema de que tendrán que demostrar en los tribunales. La culpabilidad todavía, todavía, en el Estado de Derecho Dominicano, en las personas inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. El Ministerio Público tiene que demostrar que son culpables de todo cuando se le acusan. En la prensa cabe cualquier cantidad de cosas, cabe cualquier cantidad de números. Ya cuando llega la hora de la hora, es diferente. Hoy comienza un proceso en el cual el Ministerio Público debe presentar acusación. Hay, además de estas auditorías, las investigaciones que previamente había hecho el Ministerio Público, colaboraciones, porque desde el principio hay gente que ha estado colaborando, el ex-contralor Germosén colaboró desde el principio. Se ha dicho que Pagán, Francisco Pagán, ha estado colaborando también con el Ministerio Público. O sea, que ellos deberán tener un caso que presentar con una serie de personas que encabeza la lista el señor Alexis Medina Sánchez. A ver qué sucede. La acusación primero se hace hoy, hoy es la fecha límite, para presentar esa acusación. Esa acusación debe entonces un juez aleatoriamente asignarla a un juez de primera instancia que debe conocer preliminarmente el caso y decidir contra quiénes se abre apertura a juicio, bajo qué cargos y contra quiénes, si fuera y lo entendiera así, no corresponde tampoco apertura a juicio o qué cargos irían y qué cargos no. Y luego entonces se iría a un proceso de un juicio de fondo y un tribunal ya colegiado depende de la magnitud de los cargos. En este caso se proyectaría que son cargos suficientes para que sea un tribunal colegiado. Yo lo que siempre he dicho es lo innecesario, no de la Navidad, yo en ese tipo de cosas no tengo eso plurito, Navidad o Año Nuevo o fiesta de cumpleaños. Bueno, usted responde a la justicia cuando la justicia le llame. Esas son cosas que yo no tengo por qué tampoco criticar lo que sea la época. Yo lo que sí entiendo es que es innecesario allanamiento de madrugada, son innecesarios los apresamientos de la gente que ha estado colaborando yendo cada vez que usted lo llama y es innecesaria la prisión preventiva cuando no hay delitos violentos y no hay peligro de fuga. Y este es un mundo en el cual nadie puede fugar. Fíjese uno del caso Medusa que le dicen al de Allán, que se fugó y lo agarraron en España y ya está preso en España. O sea, el mundo es ya una aldea como para que la gente se pueda esconder y yo creo que hay medidas coercitivas que son menos gravosas que la privación de libertad que aplicarían de forma más correcta en estos casos. Es lo único que yo critico. De ahí para allá, ya que el Ministerio Público tiene sus casos, que lo presente, se ha pasado un año para preparar una acusación. Se supone que la acusación debe ser sólida, ¿verdad? Esa gente tiene un año preso en la costilla mientras tanto. Y eso es lo que yo regularmente observo y critico, no importa quién sea. Lo observaba cuando Faña, lo observé cuando André Bautista en el caso de Brecht y todos los demás en el caso de Brecht. Siempre lo dije que era ese tipo de prisiones innecesarias. De todas formas, a partir del fin de semana ya la auditoría ha llovido. Cualquier cantidad de cosas se han filtrado, se han establecido y ahora lo que falta es pasar de lo mediático a lo jurídico. Ese trecho en otras oportunidades, como el caso de Brecht, quedó muy mal trecho. Porque yo reitero, los mismos medios de comunicación que hoy publican prácticamente como si fueran una nota de prensa, lo que la Cámara de Cuentas dice de ese expediente eran los mismos medios que publicaban como una nota de prensa lo que la Procuraduría General de la República decía de pedientes de Brecht. Que ni siquiera supuestamente utilizaban, o presuntos, decían, lo vaciaban a sí mismos. Hoy hacen lo mismo porque es un tipo de conducta. Que mañana sabrá Dios a quién entonces le van a hacer lo mismo. Pero a esperar a ver, esto es parte de lo que será la dinámica navideña, a ver qué es lo que trae ya en profundidad o en acusación formal este caso antipulto. Buen día compañero. Buen día, buen día. Hay una información que está trayendo el periódico El Nuevo Diario a la firma de Luis Gris que da cuenta de que el Comité Político del PLD pudiera asumir este lunes. Parece que hay un tema con el audio, pero lo observaremos. Hay reunión, sí. Vamos a ver, creo que ahí debe escucharse mejor. Perfecto, gracias, Hugo. Siempre atento al director. Hay reunión del Comité Político en el día de hoy y es posible a partir de esta nota que publica el periódico Nuevo Diario, la firma de Luis Brito, repito, que el PLD asuma una postura distinta frente a los sometimientos que se están produciendo y los que se van a producir a partir de las revelaciones de estas auditorías. Ahí está la auditoría de este, que habla de mal uso de sobre 3.700 millones. Hay otras auditorías, según la prensa, que se van a publicar o se van a dar a conocer en lo que resta de mes. En cinco, por lo menos, de esas auditorías habría ilícitos penales según las informaciones que se adelantan. Y esto parece que pudiera ser, y lo digo a partir de la información que publica el periódico Nuevo Diario, yo no tenía información de esto, debo decirlo, por eso estoy citando, a Luis Brito, que según fuentes muy bien enteradas, según lo que él publica en el periódico, el PLD parece que vendría con una contraofensiva o cambiaría de actitud frente a lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, el PLD, frente a los casos que se han presentado, porque una cosa es a Alexis Medina, que no sé ni siquiera si es miembro del PLD o si es miembro del PLD por ser el hermano del expresidente de la República, evidentemente que pienso que en principio se hacía mucho más difícil defenderlo a él o a la hermana que están implicados en el caso Pulpo. Pero había un dirigente importante del PLD, o hay que es el caso de Fernando Rosa, una de las principales figuras del PLD en Santiago. Ese es un caso. El Pagán, que es un dirigente o miembro del Partido de la Liberación Dominicana, creo que es miembro del Comité Central, que era el director de la OISOE, pero evidentemente que la proyección que se puede hacer a partir de la divulgación de las auditorías que supuestamente se practicaron por la Cámara de Cuentas, y digo supuestamente porque ustedes saben que yo le había dicho que parecería que se estaba contratando a compañías internacionales de auditoría para hacer este tipo de cosas, no creo que con los recursos de que dispone Cámara de Cuentas le dé en el tiempo en que estamos para haber hecho esa cantidad de auditorías ya. ¿Y qué pagó eso entonces? Bueno, eso no lo sé, pero ustedes recordarán que yo hablé de ese tema, en algún momento eso saldrá. No sé, además, si pude Cámara de Cuentas validar eso como una auditoría que la suma un órgano con rango constitucional de control externo de los recursos del Estado, tampoco es esa parte. Ahora, todo indica que estas cosas van a seguir y que hay gente que van a ser enjuiciados, procesados a partir de esto. Y eso parece, y cito de nuevo la versión del periódico, el nuevo diario del colega y amigo Luis Brito, parece que esto motivaría al PLD en esta reunión del día de hoy a tomar una actitud distinta a la que ha mantenido hasta la fecha. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver. El PLD al final está siendo golpeado por este tipo de cosas, aunque de forma indirecta. No sé hasta qué punto sería sabio, en este momento, asumir una situación que todavía es incluso de incertidumbre, de cires, ¿verdad? Dicen que van, que pueden, que esto. Y ponense adelante, no sé hasta qué punto le convenga, pero ellos sabrán cómo se manejan. El PLD hasta ahora ha tenido una actitud que yo entiendo correcta de trabajar en su proceso interno de reorganización y no dejarse desviar de los temas judiciales, que es la agenda del otro, no de ellos. Pero nadie sabe qué información puedan tener que ellos tener, que puedan ellos prever, que puedan estar anticipando y pudieran tomar ese tipo de decisiones. Hasta ahora yo pienso que lo ha manejado bien no metiéndose en eso, a ver qué sucede hoy. De todas formas, hoy sí hay que presentar acusación del caso Antipulpa, hoy el límite. Ojalá que no pidan otra prófaga. Que ya un año da. Y la auditoría, la cámara de cuentas, se le hizo para eso. Además, a la medida, un traje hecho como... Ellos hicieron primero la acusación anterior y luego entonces hicieron su presentación de pruebas. Pues miren, cambiamos de...